Hola receteros y receteras, hoy vamos a preparar un roscón de reyes un pan dulce muy aromatizado y generalmente relleno de crema pastelera o de nata para ello ponemos 600 gramos de harina de fuerza que es la harina especial para hacer panes en un bol después ponemos 3 huevos y ahora vamos a aromatizarlo, puedes echar lo que quieras pero yo voy a echar 3 cucharadas de esencia de vainilla 1 cucharada de esencia de limón 2 cucharadas de agua de azahar y 3 cucharadas de ron, como ves está bien aromatizado, así quedará bien rico como es un pan dulce echamos 80 gramos de azúcar y unos 20 gramos de levadura de panadero fresca después vamos a echar unos 100 mililitros de leche, también aromatizará nuestro roscón y aunque sea una preparación dulce, una pizca de sal le va a venir muy bien potenciará todos los sabores y además hará que el bizcocho quede más esponjoso ahora removemos y mezclamos todos los ingredientes al final nos tiene que quedar una bola más bien seca, que no se pegue a la cuchara ni al bol una vez la tengamos, la sacamos del bol, porque vamos a proceder a amasarla un poco, para desarrollar su gluten inicialmente la amasamos tan solo unos 2 o 3 minutos, no más porque después le vamos a echar 60 gramos de mantequilla a temperatura fría, de nevera se la añadimos ahora y no antes, porque si no el gluten nos hubiera podido desarrollar y como resultado, tendríamos un bizcocho poco esponjoso por otra parte, por eso queríamos también antes que la masa estuviera más bien seca porque la mantequilla terminará de hidratarla de hecho, al principio parecerá que se nos va a deshacer pero no pasa nada, simplemente amasamos, no echamos ni una pizca más de harina y pasados unos 10 minutos de amasado más, tendremos una masa muy suave y elástica así que una vez conseguida, hacemos una bola con ella y la metemos al bol donde habíamos hecho la mezcla después tapamos y la dejamos fermentar hasta que doble tamaño, un par de horas pasado el tiempo con la masa ya bien gorda, lo primero que vamos a hacer va a ser sacarla del bol y luego lo que vamos a hacer va a ser aplastarla bien con las manos para eliminar el exceso de gas y que después el roscón no nos quede con unos agujeros en el interior demasiado grandes ahora vamos a darle la forma, es muy fácil de hacer hacemos con los dedos un agujero en el centro y después cogemos la masa y le vamos dando vueltas en el aire la misma gravedad irá ayudándonos a que vaya cogiendo la forma de rosca una vez la hayamos obtenido, asegúrate que haya un gran agujero en el centro que esto va a crecer mucho, la vamos a poner sobre papel de hornear que está colocado sobre la misma placa de hornear y con las manos vamos a terminar de darle forma redondeada después vamos a pintar la rosca con huevo batido así nos aseguramos que quede bien brillante una vez horneado asegúrate de pintar bien todos los rincones que no haya ni un solo hueco sin pintar hecho esto vamos a dejar que triplique su tamaño alrededor de otra hora y media pasado el tiempo lo decoramos con unas frutas escarchadas puedes poner las que quieras, a tu gusto yo estoy poniendo un poco de naranja, melocotón, pera, calabaza puedes poner lo que quieras una vez terminado con la fruta ponemos unas almendras laminadas también como opción decorativa y ya solo queda el horneado, 180 grados centígrados, calor arriba y abajo durante tan solo entre 10 y 15 minutos y una vez que esté cocinado y frío tan solo quedaría abrirlo por la mitad y rellenarlo de lo que más te guste si te gusta por favor dedito arriba que me ayudará mucho a hacer más vídeos no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina